Mi nombre es Facundo y hoy les traigo la segunda parte del tutorial de Angular 4. En el vídeo anterior vimos cómo crear un proyecto y cómo poner a punto nuestro espacio de trabajo. Vamos a seguir nuestro tutorial con el proyecto que iniciamos en el vídeo pasado. Acá tenemos ya el proyecto, este es el proyecto que hicimos en el tutorial pasado. No hicimos nada más del que el proyecto que simplemente ponerlos a punto. Vamos a mostrar un poco de lo que es el proyecto. Una vez que nosotros creamos el proyecto tenemos un archivo index. Este archivo index como ven acá en el body llama a un tag. Este tag es un tag personalizado, html. Esta plantilla que estamos viendo del index es algo que se crea por defecto en nuestro sitio. Ahora, ¿qué significa este tag? Este tag lo que está llamando es al primer componente que se crea por defecto en nuestro sitio. Ese componente se encuentra en la carpeta src.app. Un componente tiene estos cuatro archivos, el component.css, un html, un spec.ts y un componente.ts que es un archivo de TypeScript. En el caso del app component, también encontramos el app module.ts que es en donde se van a declarar todos los componentes que nosotros vamos a utilizar. Como pueden ver acá, está importado el primer componente que se creó que es app component y también se lo declara acá. Si un componente no es declarado en este archivo, ese componente básicamente no puede usarse. Acá está nuestro archivo de TypeScript, que es donde estará toda la lógica del proyecto y algunas configuraciones del componente. El archivo TypeScript podemos ver que en la primera línea tiene esto, import. Lo que hace es importar un componente de Angular que es necesario para poder utilizarlo. Después, este decorador, arroba component, que tiene unas configuraciones. En la primera, el selector. Esto lo que define es el nombre del tag HTML que vamos a utilizar en el HTML, que es este. Como pueden ver, app-rod. En esta otra línea tenemos el template, la dirección que se declara con template URL. Y acá tenemos la dirección del template, que es este, un archivo HTML. Es básicamente un archivo HTML simple, pero tiene una particularidad. Aquí hay una declaración de una variable, la variable de title. Esta variable, que nosotros la declaramos encerrada en doble llave, está en la declaración de nuestra clase app component. Esto que dice export class, app component, es el nombre de nuestra clase y export nos va a permitir utilizar esa clase, o sea, importarla desde otros componentes. Y acá está declarada la variable title, que se puede ver en HTML. El valor de esta variable es cuando se renderice nuestro archivo, es lo que nos va a mostrar acá en el lugar de title. Después también en app component.ts, también tenemos la URL de una hoja de estilos, que es component.css, que se encuentra acá. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a correr nuestro servidor. Como vimos en la clase pasada, primero debemos situarnos en la carpeta de nuestro proyecto. Una vez que nos situamos en la carpeta de nuestro proyecto, podemos arrancar el servidor escribiendo ng-serve. Esto va a compilar nuestro servidor y nos va a tirar una dirección. Esa dirección va a ser localhost 2.4200. O sea que nos va a asignar el puerto 4200. Y vamos a poder ver nuestro sitio mientras se está ejecutando. Bueno, acá nos dice que se ha compilado todo correctamente. Así que podemos ir al aneador, creemos localhost 4200. Nuestro sitio funcionando. Bueno, ahora que ya tenemos corriendo nuestro proyecto, vamos a probar un par de cosas para ver cómo funciona. Como les había explicado, esta variable que tenemos en el archivo de TypeScript. Nosotros podemos modificarla. Y se va a cambiar esto. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Y acá vamos a ver cómo este se refresca automáticamente y ya dice el valor de la variable. También podemos ir al archivo HTML. Y ahora esto se refresca automáticamente y ahí tenemos. También podemos, para empezar, borrar todo esto. Así dejamos limpio nuestro template. Y bueno, hasta aquí la lección de hoy. Espero que les haya servido y en el próximo tutorial vamos a comenzar a darle un poco de estilo a esto. Y también vamos a crear nuestros propios componentes. Gracias. 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 Gracias.